Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4 y 12 de la tarde del 25 de abril, comienza la grabación de la clase Excel Básico para la empresa NACE, la ficha 270-3628. Listo. Muy buenas tardes para todos. Entonces, hoy queriendo Dios, vamos a terminar con el RAP número 4, la guía de aprendizaje número 4. Listo. Entonces, lo último que habíamos visto en la clase era la protección de la hoja. Sí, y ya hoy vamos a empezar a ver cómo podemos exportar una tabla de Excel a Word sin alterar el formato y las últimas cositas. Entonces, el temario para hoy es el siguiente. Vamos a exportar una tabla de Excel a Word sin alterar el formato. Vamos a vincular registros de Excel a Word. Vamos a convertir un libro de cálculo a PDF. Y lo último es convertir hojas de cálculo a Excel, de Excel a Google Sheet y viceversa. Listo. Entonces, van a ver que esta herramientica es súper poderosa y lo que se está trabajando en la actualidad en Internet. Listo. Entonces, arranquemos. Dice así, exportar una tabla de Excel a Word sin alterar el formato en muchas ocasiones sucede cuando copiamos y pegamos una tabla de Excel en Word. Todo el diseño y formato queda desproporcionado. Es decir, que no cuadra en las márgenes, no se puede visualizar la información y se vuelve una especie de problema dicho proceso. En los siguientes ejercicios, realizaremos los diferentes procesos que se pueden utilizar para obtener un resultado óptimo y funcional. A continuación, utilizaremos los archivos, tablas de Word a Excel y tabla de Word a Excel. Listo. Miren que uno es un doc X y el otro es XLSX. ¿Sí? Uno hecho en Word y el otro hecho en Excel. En dichos archivos, realizaremos los ejercicios propuestos por el instructor sobre el proceso de exportación de tablas para la presentación de informes en un procesador de textos Word. Listo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, miren que por aquí yo tengo tabla de Word a Excel. Bueno, entonces, si ustedes ven, miren que yo tengo aquí cuatro columnas con unas facturas, unos clientes, unas categorías y unos valores. Y al lado derecho... Gracias. Julián, buenas tardes. Qué pena con ustedes. No lo había visto. Jessica, tranquila. No, yo estoy grabando y ahora cuando termine, ahora más tarde que llegue a la casa, yo les subo la grabación para los que no pudieron estar. No se preocupe que ahí estoy grabando. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta antes de continuar? Con muchísimo gusto, tranquila. Bueno. Entonces, miren, muchachos. Buenas tardes para Nómina Nacen. Bueno, entonces, miren que por aquí, entonces, teníamos... Les estaba mostrando unas tablas en Excel. Entonces, miren que aquí yo tengo una tablita donde dice factura, cliente, categoría y valor. Y al lado derecho, yo tengo los almacenes, alimentos, electrodomésticos, bebida, deporte, venta zona y abajo, total ventas de categoría. Tengo las sumatorias de cada uno de los productos o de los ítems que hay. Alimentos, electrodomésticos, bebida, deportes. Y tengo el total de las ventas de la zona. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo que presentar el informe de esto. A mí me están solicitando que yo debo de mandar esto que tengo aquí. Y yo lo tengo que copiar en Word para poderlo enviar, que me lo están solicitando. Entonces, miren que yo lo tengo en Excel y yo necesito pasarlo a Word. Entonces, yo simplemente lo que hago es que aquí yo selecciono. Recuerden que en Excel es importante la selección. Yo simplemente le voy a dar clic en el botón copiar cuando abro un documento en Word, un documento nuevo, ¿sí? Entonces, miren que yo aquí le voy a decir pegar. ¿Listo? Entonces, miren cómo él me aparece. ¿Será que así es como lo tengo en Excel? Vamos a mirarlo. No. Si ustedes alcanzan a ver, yo acá, mire que este 1 me queda muy desproporcionado. Resulta que el 1 yo lo tengo que correr. Miren lo que estoy haciendo. Categorías y valor. Categorías. Vamos a abrirlo también. Y el valor también. Entonces, vamos a mirar. Miren ahí. Entonces, es algo parecido como lo que yo tengo allá. Entonces, miren. ¿Sí? Entonces, miren que cuando yo pego, miren que él me lo pega como un cuadro o como una tabla. Miren que aquí también, cuando yo le doy otro Enter y yo le voy a decir pegar, miren que aquí hay varias opciones. Miren que aquí me dice mantener el formato de origen, usar estilos del destino. Miren cómo me lo pega. Miren este. Vincular y mantener el formato de origen. Vincular y usar estilos del destino. Lo puedo pegar como una imagen. O conservar solo texto. ¿Sí ven? Entonces, miren. O también yo le puedo decir a esto, pegado especial. Entonces, miren acá cómo me lo tiene. Como hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto, vamos a mirar qué es eso. Yo le doy a aceptar y vamos a esperar a que me lo pegue. Entonces, miren. Cuando él me lo pega, él me lo pega tal cual lo tengo yo en Excel. Miren acá. Miren. Igualito. Aquí en este no me tocó hacerle ninguna modificación. No me tocó empezar a abrir las columnas. En cambio, miren este de acá. ¿Se acuerdan? Que me tocó empezar a abrir columna por columna, donde era categoría y valor. Entonces, miren que ustedes pueden explorar las diferentes opciones de pegado. Entonces, ya saben que cuando yo aplico un pegado, ¿sí? Cuando yo estoy aplicando un pegado, entonces yo puedo utilizar tantos. Miren acá. Por decir algo, este o este. Miren aquí este cuadrito. Como me lo pega de diferente. Si ven, miren que acá no me mantuvo el formato, pero me pegó la información. Buenas tardes para el director del SIC. Muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Bueno. Listo, muchachos. Entonces, miren que yo puedo utilizar diferentes maneras de pegar, pero en sí es igualito. Miren que no me mueve. O sea, el que me está moviendo, las columnas y eso. Pero cuando usted pega un Word, entonces miren que ustedes tienen que empezar a ensayar uno por uno cuál sería la manera. Pero entonces, ustedes ya saben que la mejor manera de pegar es para que conservar los datos originales. Cuando yo le doy pegar, le doy pegado especial, ¿sí? Y ahí, entonces, ustedes ya saben cuál sería la manera de pegar. Listo. Vamos a seleccionarlo nuevamente porque se perdió. Miren que cuando lo iba a pegar, ya no. Entonces, ¿cómo hago yo para eliminar simplemente un cuadro de estos? Le digo cortar. Acá también selecciono este cuadro. ¿Sí? Y aquí, miren que también lo mismo. Entonces, ya saben que primero yo en Excel tengo que seleccionar todo lo que necesite, ¿sí? Mírenlo aquí, ¿sí? Le doy copiar y ya cuando me paso a Word a pegarlo, le doy pegar, pegado especial y le digo hoja de cálculo de Microsoft Excel como objeto. Y miren que como objeto me mantiene todo, columnas, ancho, todos los valores sin ningún problema, ¿cierto? Ahora miren lo que yo les iba a mostrar acá. Cuando yo estoy en Excel, recuerden que Excel tiene unas formas, tienen tres maneras de usted mirar la información. Una que tengo aquí, que es el modo normal, el dos es el diseño de página y el tres es la vista previa al salto de página. Miren qué pasa cuando yo escojo el diseño de página, la opción número dos. Miren que la opción número dos, él en la primera hoja me está pegando, ¿qué? El primer cuadro, ¿cierto? Y miren que él hace un corte en el lento, es esto que quiere decir, que aquí se acaba la primera hoja y comienza la segunda hoja. Miren acá, ¿qué pasa con este? Que miren que yo aquí tengo, en la segunda hoja, tengo apenas tres columnas, F, G y H. Y miren que si yo me sigo desplazando, miren que ahí ya me aparece bebidas, deporte y venta zona. Miren que me aparece en dos hojas completamente diferentes, ¿cierto? Miren que si yo vuelvo a la vista normal, miren que aparentemente yo la veo que está en una sola hoja. Vamos a ver qué pasa cuando yo seleccione esto y le doy copiar y voy a Word y lo trato de pegar. A ver qué pasa. Miren acá, lo voy a pegar acá. Entonces yo le voy a decir pegar, pegado especial y yo le digo como hoja, como hoja de Microsoft Excel como objeto. Vamos a ver, miren, ¿qué pasa? Él me queda cortado porque está muy grande, ¿cierto? Entonces me toca decirle deshacer y miren lo que me toca hacer. Primero, ¿qué me tocaría hacer acá? Poner o colocar esto más pequeño para que yo lo pueda ver. Entonces miren lo que me toca hacer, ¿sí? Miren, miren, entonces yo reduciría el tamaño de las columnas porque están muy grandes. Vamos a mirar, listo. Ahí supuestamente ya se redujo un poquito. Vamos a mirar, si yo lo copio nuevamente, control C y me voy para Word, vamos a mirar. Entonces yo aquí le digo pegar, pegado especial y le digo este. Miren que todavía no me lo muestra. Vamos a darle deshacer. Ahora, ¿qué pasará si yo aquí en Word me voy para disposición y aquí en orientación yo le pongo horizontal? Miren que la hoja se me expande, ya no de vertical a horizontal. Entonces vamos a ponerla en otra hoja. Digámosle aquí inicio, pegar, pegado especial y digámosle este. A ver qué pasa. Miren ahí, ¿sí ven? Entonces quiere decir que la información yo la tengo que mirar. Si es en forma vertical o horizontal para que me quepa. Miren que aquí, si yo me paro en cualquier parte, miren que ahí la tengo. Pero, ¿qué pasa? Yo a esta hoja, miren lo que le puedo hacer. La puedo reducir. Miren acá. ¿Qué pasará si yo vuelvo otra vez las hojas en la disposición, en la orientación vertical? Vamos a ver. Miren que el cuadro me queda por fuera. Entonces, miren qué pasa si yo empiezo a correrla para un lado. ¿Sí? Miren. ¿Cómo me va quedando la información? Cada vez más pequeña la puedo reducir. ¿Sí? Y otra cosa es que yo aquí le puedo decir en imagen. Miren que acá yo le puedo decir que me lo ponga cuadrado. Y miren que aquí yo puedo coger esto y lo puedo arrastrar. Miren. Y ya me queda un poquito centrado. Miren. Y yo ya lo puedo ampliar otro poquito. Si yo lo voy a ver en la presentación preliminar, miren cómo se me va a ver. Así como usted lo está viendo en la pantalla, así le va a salir impreso. Listo. Miren que no se pierde nada de ninguno. Entonces, miren que aquí ya se los acabo de mostrar cómo me va a quedar impreso el documento. Miren acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy retroceder, entonces miren que me queda en la hoja tamaño carta. Listo. Y ya con el otro cuadrito de arriba, si me piden los dos, entonces yo simplemente lo que hago es rellenar el texto, mandarle la carta a la entidad o a la persona que me lo está pidiendo, sea el gerente, sea el jefe inmediato. Y entonces, miren que esto es tratar de convertir los archivos a PDF. Entonces, ustedes saben que en Word, a partir de la versión 2007 en adelante, me deja guardar archivos en PDF. Entonces, miren que yo cuando tengo un cuadrito de estos, yo ya le doy formato. Yo simplemente lo centro o lo pongo a la izquierda, a la derecha, donde yo quiera. Y miren que ya tengo la primera y la segunda información. Entonces, yo simplemente aquí, yo ya voy a archivo, le doy guardar como. Cuando le digo guardar como, le doy examinar. Y miren que aquí donde me dice tipo, yo aquí le doy un clic en este botón. Y simplemente voy a escoger el PDF. Mírenlo acá. Escojo el PDF, busco la ubicación que quiera y simplemente le pongo informe de ventas. Miren lo que pasa. Cuando yo le doy guardar, miren que él inmediatamente me convierte en un archivo en PDF, informe de ventas. Con el cuadro, el cuadro igualito como lo tengo. Y en la parte de abajo, miren que el cuadrito haga de cuenta como si usted lo estuviera viendo en Excel. No tiene diferencias. ¿Sí ven? Entonces, miren que de Word arrancamos a qué? A PDF. Entonces, miren lo que hicimos. Teníamos un cuadro en Excel. De Excel lo pasamos a Word y de Word lo pasamos a PDF. ¿Listo? Entonces, miren que ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando yo tengo o quiero copiar? Es un archivo de Excel a PDF. Vamos a mirar. Entonces, miren que ahorita yo les estaba mostrando que el primer cuadro, miren qué me ocupa. La primera hoja, ¿en qué? En acá, miren. Y ya esto se me pasó para la primera hoja, la primera columna. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Miren acá. Cuando yo me paso al diseño normal, entonces yo lo que voy a hacer aquí es que voy a insertar una columna. Miren aquí, una fila. No se llama, no puedo apenar los ricos de él. Entonces, miren. Ustedes se alcanzan a ver como esta línea punteada acá, muy tenue, pero se alcanza a ver. Quiere decir que aquí se acaba la primera hoja y aquí comienza la segunda. Miren que aquí se acaba y me quedan estas dos por fuera. Si yo veo acá, miren que tengo tres hojas. En la primera que voy a ver, la hoja del cuadro. En la segunda que voy a ver, solamente las cuatro columnas. Y en la tercera hoja que veo, esta. Entonces, miren qué debo de hacer. Si yo quiero grabar esta primera hoja de cálculo como PDF, miren lo que va a pasar entonces. Si yo quiero grabar esta, entonces yo simplemente le digo lo mismo que hicimos en Word. Miren acá, archivo, guardar como, examinar y miren que aquí simplemente yo le voy a decir como PDF. ¿Sí? Y aquí, pues yo simplemente le voy a poner otro nombre. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a decir prueba de venas. Y le voy a decir guardar. Vamos a mirar qué me muestra. Miren que simplemente me está guardando el primer cuadro y no hay nada más. Y el otro me lo tira, ¿para dónde? Para las hojas de abajo. ¿Sí ven? Como yo tengo tres hojas, tres hojas me lo manda. ¿Sí? Me lo muestra. Pero entonces, hay alguien que dirá, profe, pero es que esto se ve muy feo. Pero esto debería ser la continuidad de esto. Hay manera, hay forma de organizarlo. Claro. Miren, ¿cómo lo hago? Entonces, yo vuelvo y me paso nuevamente a Excel. Entonces, ustedes vieron que aquí, esto me está saltando para la siguiente hoja. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le doy presentación preliminar? Miren pues, tengo la primera y la segunda hoja. Entonces, miren que aquí hay una manera en la parte de abajo que dice configuración de página. Cuando yo le doy configuración de página, miren que aquí me dice ajustar al qué. Al 100%, al 90%, entonces, vamos a darle al 90%. Miren, ajuste de las cal y le voy a decir que aceptar. Vamos a mirar la hoja 2, ¿qué pasó? Mira, se me ha deseado. Miren qué pasó. Todavía me hace falta. Miren que todavía me hace falta pasar esto. Entonces, vamos a darle nuevamente configurar página y démosle al 85. Mirenlo ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se pasó? Otro. Ah, pues, con algo que me debilita. Pero, miren, ¿qué pasó ahora? Que ya se pasó esto, este primerito, la primer columna, se pasó para acá. Entonces, miren que uno dice, eh, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, miren que yo le puedo decir configurar. Miren que de acá también yo puedo activar las márgenes, ¿sí? Mostrar márgenes. Y miren que yo de aquí puedo ampliar esta margen y puedo ampliar esta otra margen. Miren, cómo se me va. ¿Cierto? Se me está pasando esto para acá. ¿Qué pasará si yo le digo aquí, insérteme, insérteme otra? Vamos a mirar ahí a ver qué pasa ya. El primero y muéstreme el segundo. Miren ahí. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo de aquí, yo ya le puedo empezar a mover la margen para que se corra el cuadro. Y me paso al primero. Vamos a mirar. Miren el primero cómo queda. Entonces, miren que este cuadro, el primero, yo puedo decir, aquí le puedo insertar una columna. Vamos a mirar qué pasa. Miren cómo queda. Y miren el segundo. Entonces, si se me corre, yo simplemente lo voy a correr para acá. Y miren que ahí ya me quedan dos páginas. ¿Sí ven? Entonces, ustedes tienen dos maneras de hacerlo. Uno, cuando le dan configuración de página y ajustar al. No al 100%, sino que ustedes lo van volviendo más pequeño hasta que logren ver todo en la hoja. Y el segundo es activando las márgenes que están aquí en la vista preliminar. Y simplemente lo van corriendo de acá. Tengo el primero y tengo el segundo. ¿Qué pasará si yo ya guardo esto en un PDF? Miren, archivo, guardar como, examinar. Me voy para el escritorio y aquí yo le digo PDF. Entonces, yo aquí voy a guardar prueba, prueba dos. Y le doy guardar. Vamos a mirar. Entonces, miren que aquí me abre. Me abre el primer cuadro y en la parte de abajo, miren que me muestra todo el cuadrito y no se me pierde ningún dato. Tengo los cinco almacenes, alimentos, electrodomésticos, bebidas, deporte y venta zona. Y miren que en la parte de abajo tengo el total ventas, sí, de los alimentos, de los electrodomésticos, de las bebidas, de los deportes y las venta zona. Entonces, miren que así es la manera como yo trabajo o puedo convertir ya sea una hoja de Word en PDF o un archivo de Excel también a PDF. La cosa es que ustedes tienen que establecer qué es lo que quieren mostrar para poder hacerlo allá. Ya, listo. Bueno, dudas, preguntas hasta ahí, muchachos. Los escucho. Bueno, aparentemente, ¿cierto? Ya es cuestión de que cada uno pueda que vayan revisando y pueden mirar la grabación para mirar cómo se hace. ¿Listo? Bueno, otra cosa que yo quería decirles antes de seguir es que hoy es la última clase que tenemos con ustedes, ¿sí? Si ustedes, si ustedes ven por aquí, miren que hoy es 25 de abril y estamos viendo los últimos temas de Excel Basics, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo hasta esta semana, el lunes, por la mañana, estuve revisando las evidencias que ustedes han subido y hay gente que todavía le faltan varias evidencias por subir, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa? Que ustedes saben que el SENA a nosotros nos da de 24 a 48 horas para calificar evidencias cuando son cursos complementarios, ¿cierto? Entonces, lo ideal, lo que me decían las funcionarias de la empresa, las directivas, pues, de acá, es que ustedes tienen la intención de seguir con el Excel Intermedio, ¿cierto? Pero entonces, muchachos, lo importante es que ustedes me suban, por favor, las evidencias para yo poderlas calificar y una vez las tenga listas, adiciono la otra gente que quería hacer el intermedio y ahí volver otra vez a crear el curso, a volverlo a crear en territorio para que ustedes puedan continuar con las clases. Y lo mismo, seguimos con lo mismo, las mismas guías, ¿sí? Los mismos ejercicios como veníamos trabajando con el ingeniero de UMIR, todo, ¿sí? Para que ustedes puedan seguir con las mismas instrucciones, no cambia nada, ¿listo? Gracias. Bueno, por favor. Bueno, listo, muchachos, entonces, ese es el favor que yo voy a necesitar de parte de todos, que me suban las evidencias para poder calificar y poder continuar con el siguiente curso, ¿listo? No se les vaya a olvidar con eso, bueno. Y ahora, en esta media horita que nos queda, vamos a tratar de mirar, con estos 45 minutos, perdón, vamos a mirar un tema que es muy chévere, de trabajo colaborativo, que es convertir hojas de cálculo de Excel a Google Sheet y viceversa, ¿listo? Entonces, para mirar ese Google Sheet, vamos a mirar cómo se trabaja eso. Uy, mi Dios te pague, muchas gracias. Miren, pues, vamos a mirar primero qué es el Google Sheet y para qué sirve, ¿listo? Entonces, miren, simplemente Sheet significa hoja en inglés. Haga de cuenta que este Google Sheet son las hojas electrónicas de Google, ¿listo? Entonces, miren lo que dice acá. La hoja de cálculo de Google o Google Sheets es una app de hoja de cálculo en línea, online. Entonces, ahorita la vamos a empezar a trabajar para que ustedes vean. Esta sirve para organizar y analizar una gran cantidad de datos, crear informes personalizados, automatizar cálculos, colaborar con diferentes equipos, etc. Otra de las alternativas de hojas de cálculo más conocidas es Excel, que es la que hemos estado trabajando. Herramienta perteneciente al entorno de Microsoft. Sin embargo, Google Sheet es la opción más moderna que existe en este momento. Ahorita vamos a mirar. ¿Por qué? Porque así usted no tenga montado el Office en el equipo, usted lo puede trabajar en línea y ya vamos a mirar cómo. Mire lo que dice. Su principal diferencia es que esta hoja de cálculo está almacenada en la nube. Si vio, está arriba en un drive, se puede llamar así. Misma que se podrá trabajar por distintos usuarios en tiempo real, tan solo compartiendo el enlace del documento. Entonces, miren qué bueno. Eso es lo que se llama trabajo colaborativo. Entonces, por decir algo, varios funcionarios tienen que alimentar una matriz con diferente información de su área. Entonces, uno simplemente comparte eso y toda la gente llena, va llenando. Y cuando yo abra esa hoja, automáticamente toda la información de todos la tenemos al tiempo. Entonces, miren lo bueno. Por eso es que se llama Google Sheet. Sí, porque está almacenada en la nube y todos vamos a trabajar en tiempo real. Entonces, vamos a mirar esto. ¿Cómo empezar en Google Sheets? Entonces, mire lo que dice. Lo primero que tienes que saber sobre el funcionamiento de Google Sheets es que no necesita de ningún tipo de programa para empezar a usarlo. Esto quiere decir que no se requiere de instalación. Usted solamente puede tener el sistema operativo instalado en su equipo. Para los que no sabían eso. Solo necesita un correo electrónico o una cuenta de Google o en Gmail para usar el universo de aplicaciones de esa empresa. Entonces, uno pensará, uy, ¿cómo así es que ellos tienen más aplicaciones? Claro, tienen la de documentos, la de PowerPoint. Ustedes pueden utilizar muchas cosas y ahorita vamos a mirar cómo es eso. Ya tienes una cuenta de Google, si así es, para empezar a usar las hojas de cálculo de Google Sheets, deberás abrir el panel ubicado a la derecha, que ya lo vamos a mirar. Miren que acá nos dice, al hacer clic en la hoja de cálculo, podrás ver una pantalla donde se mostrarán las diferentes opciones que tienes para crear un nuevo documento. Por ejemplo, miren, tengo la hoja de cálculo de Google Sheets en blanco. Plantillas de Google Sheets, galería de plantillas disponibles y documentos de Google Sheets que has consultado recientemente. Entonces, miren que aquí me da la presentación, sino que se ve muy tenue. ¿Qué es lo que él nos está diciendo acá? Miren que acá yo tengo por decir algo esto y tengo el Gmail que yo abro, ¿cierto? Miren que yo, esta es la pantalla de Gmail, una pantalla de correo electrónico cualquiera, como el que uno tiene en Hotmail, en Gmail o en cualquier otro correo. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? A nosotros nos están diciendo que para poder utilizar el Google Sheets, yo tengo que tener una cuenta en Gmail. Entonces, miren que aquí tengo, ¿cierto? Cuando yo estoy ya en el Gmail, miren que me voy para estos puntitos, donde dice aplicaciones de Google. Entonces, yo simplemente le doy un clic acá y miren, aquí yo todo lo que tengo. Entonces, tengo la cuenta, tengo búsqueda, mapas, noticias, Play, YouTube, Gmail, el Meet, que es lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes, una videoconferencia. Entonces, tengo un chat, tengo contactos, tengo el drive de almacenamiento, tengo el calendario, ¿sí? Mire que tengo fotos, tengo el traductor y tengo para hacer compras. Y en la parte de abajo, miren lo que tengo. Tengo algo para hacer cálculos estadísticos. Tengo uno que se llama documentos y tengo las hojas de cálculo. Esto es lo que se llama el Google Sheets. Por no decirle Google hoja de cálculo, miren que aquí tengo también presentaciones. ¿Cómo lo haríamos en PowerPoint? Tengo libros, tengo un Hangouts, que eso es para como un chat también, ¿sí? Tengo un cuadrito para hacer una clase, el Google Earth, ¿sí? Entonces, miren que yo tengo un poco de cosas acá. Tengo hasta para hacer un formulario, que yo les puedo enviar un formulario para que ustedes me lo contesten por internet. Uno puede hacer una evaluación en este y compartir el vínculo por internet para que todos lo hagan. Pero entonces, hoy nos vamos a dedicar, ¿a qué? A las hojas de cálculo. Entonces, miren que cuando yo le doy un clic en hojas de cálculo, miren que me va a abrir. Dice hojas de cálculo. Es lo que nos está mostrando acá, que casi no se ve en esta pantallita de Word. Miren esto o esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo abro la hoja de cálculo, entonces miren lo que nos muestra. Yo puedo crear una hoja de cálculo en blanco. Tengo una lista de tareas, tengo un presupuesto anual, un presupuesto mensual, un registro. Y miren que aquí yo tengo la galería de las plantillas. Miren que aquí todas las que tengo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un montón de plantillas. Haga de cuenta, como si estuviera trabajando en Excel en mi equipo. ¿Listo? Si yo me voy para atrás, entonces miren que aquí me va a mostrar lo que hoy he abierto yo en Excel en mi equipo. No es que yo lo tenga subido. Miren que aquí me dice, yo tengo algo de pedidos, número de letra, Excel básico, ¿sí? Tengo un poco de cursos y todo lo que yo he abierto. ¿Listo? Entonces, miren que yo puedo crear aquí uno en blanco. Yo voy a crear uno en blanco. Entonces, pónganle en cuidado. Miren que él me abre una hoja de cálculo en Excel. Miren que yo arriba ya tengo archivo, editar, ver, insertar, formato, datos, herramientas, extensiones y ayuda. Y tengo todos los íconos que yo tengo. ¿Cierto? Miren que también tengo columnas y tengo filas, ¿sí? Y tengo las hojas. Si yo quiero agregar más, pues simplemente. ¿Listo? Entonces, pónganle pues cuidado lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer una tabla y lo quiero compartir con alguien para que empiece a llenar información. Entonces, miren, yo aquí tengo por decir algo. Mítenme. ¿Cierto? Aquí tengo, aquí tengo por decir algo, descripción. Descripción. Aquí tengo valor unitario. La imagen está quieta. Deme un segundo, yo verifico. ¿Ande? ¿Cuándo va acá? ¿Cuándo va acá? Ahí ya pueden ver la imagen o no. ¿Qué es también? Espera un momentico. Voy a dejar de presentar y les voy a volver a compartir la pantalla y ustedes me dicen si ahí la pueden ver o no la pueden ver. Ahí ya pueden ver. Ahí ya la están viendo. ¿Todos la pueden ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Listo. Y no está viendo lo que le estoy mostrando, no. Bueno, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no cierra y se vuelve a conectar? A ver, por favor, si es tan amable. Hágame ese grande, por favor, y qué pena. Cuéntame ahí qué tal, ¿ya mejoró o no? Listo. Y ahí, ¿qué tal? Ahí está viendo. ¿Ahí qué? Ahí ya abre una plantilla como en Excel o no. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces, miren, que yo haga de cuenta como si estuviera trabajando en una hoja de Excel. Miren, que aquí yo tengo ítem, descripción, cantidad. Aquí voy a poner valor unitario. ¿Sí? Aquí yo le voy a poner si tiene NIVA. Aquí yo le voy a poner si tiene descuento. Y aquí le voy a poner el valor total. Listo. Entonces, póngale cuidado. Resulta que yo voy a meter aquí una serie, una serie de... Miren que yo creé una serie ahí de datos. Vamos a meter otro más aquí. Entonces, tengo 15 números, ¿cierto? Pero, digamos que yo las descripciones no las tengo, ni las cantidades, ni el valor unitario. Esto me lo tienen que poner diferentes compañeros de la empresa. Digamos que todos estamos, como en el caso de la pandemia, que todos necesitábamos trabajar desde casa. ¿Sí? Pero ahora, por el boom de la tecnología y todo lo que hay, entonces, esto se llama trabajo colaborativo. Entonces, miren qué pasa. Yo voy a guardar este archivo. Yo le voy a decir archivo. Yo le voy a decir hacer una copia. Entonces, miren que aquí me dice copia de hoja de cálculo sin título. Yo le voy a decir cancelar. No. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es compartir el archivo. Miren que aquí él me dice compartir con otros o publicar en la web o qué es lo que quiere hacer usted. Entonces, yo le digo, yo primero lo voy a guardar. Voy a hacer una copia. ¿Cómo va a llamar el nombre? Entonces, digámosle descripción de productos. Entonces, miren que aquí me dice, lo quiero compartirlo con las mismas personas, copiar comentarios o qué. Yo le digo, no, déjemelo así, hacer una copia. Entonces, miren que acá, cuando yo le digo hacer una copia, es que me lo suba al Google Drive. Y lo que voy a hacer es que aquí lo voy a cerrar. Uno pensará, se perdió el archivo porque en ninguna parte no. Miren que aquí yo vuelvo y me meto nuevamente acá y yo me voy nuevamente para hojas de cálculo. Vamos a mirar qué pasó. Entonces, miren que aquí, muchachos, miren cómo está. Hoja de cálculo sin título, ¿sí? Y acá me aparece descripción de productos. ¿Por qué? Porque yo hice una copia, por si acaso, antes de compartirlo. Entonces, digamos que yo abro este. Y miren lo que tenía, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. Yo a esto le puedo decir archivo. Yo le voy a decir compartir, ¿sí? Yo quiero compartirlo con otros. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Miren que acá, acá me dice restringido. Entonces, yo le voy a decir cualquier persona con el enlace. ¿Dónde está el enlace? Entonces, yo le puedo decir copiar. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Me voy a ir al grupo de WhatsApp. Y, digamos, en este, nace Vipiolus Adriana. Yo lo voy a poner ahí. Control V. Miren el enlace. Entonces, cuando ustedes entran a ese enlace, ustedes pueden hacer un trabajo colaborativo. Miren, pues, lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué será un trabajo colaborativo? ¿Listo? Entonces, aquí yo también puedo tener personas con acceso. Añadir. Entonces, miren que yo aquí tengo solamente cuatro personas. Que yo quisiera hacer eso. Se lo voy a mandar a ellos para que lo tengan. Bueno. Entonces, digamos que no. Entonces, digamos que yo necesito irme y necesito trabajar o voy a descargar en mi office para poderlo trabajar. Entonces, miren lo que yo hago. Yo le digo archivo y yo le digo descargar. ¿Descargar a qué? A Excel. Miren lo que yo voy a hacer. Y miren que aquí me lo descargó. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo aquí lo voy a cerrar. Voy a minimizar todo esto y me voy a ir a descargas. Entonces, miren que yo aquí tengo descargas y yo tengo descripción de productos. Lo abro. Y miren que aquí me aparece lo que yo tengo allá. Ítem, descripción, cantidad. Listo. Entonces, resulta que a mí me toca ponerle la descripción. Ah, bueno. Entonces, yo aquí le voy a poner portátil, escritorio, silla, útiles, escritorio. Aquí le voy a poner impresora. Aquí le voy a poner un escáner. Aquí le voy a poner archivador. Le voy a poner que tenga sillas. Perdón, no, silla no. Que tenga un mouse. Que tenga una pantalla. Que tenga una resma. Pues, listo. Digamos que yo voy a utilizar eso. Entonces, yo, como soy la persona de activos fijos, terminé de grabar lo que tiene ahí. ¿Cierto? Ahí tengo eso. Entonces, miren lo que yo hago. Yo simplemente lo voy a grabar. ¿Cierto? Lo grabo. Y lo cierro. Porque ya terminé. Entonces, ¿cómo hago yo para subir este archivo con lo que yo acabo de hacer? Pues, miren que lo tengo acá. Cuando yo lo quiera subir, entonces, me toca volver nuevamente. ¿A qué? A la hoja de cálculo. Entonces, miren que acá tengo. Si yo vuelvo a abrir descripción de productos, miren que no tengo nada de descripción. ¿Qué me toca hacer? Que me toca subir el archivo. ¿Para qué? Para poder que se me actualice. Entonces, miren lo que yo hago. Yo aquí, miren que aquí tengo esta partecita que abrir el selector de archivos. Yo lo abro. Entonces, miren que aquí hay algo que dice subir. Yo le doy examinar. Descripción de productos. Le doy abrir. Y miren lo que va a hacer él. Entonces, él llega y me sube ese archivo con toda la información. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Si yo lo cierro y vuelvo y abro para ver si la información me la actualizó o no me la actualizó. Entonces, mírenlo aquí. Descripción de productos. Mírenlo acá. Entonces, miren que yo puedo compartir con cualquier persona. Por aquí también lo puedo hacer. Miren, compartir. Cargando. Entonces, ¿a quién se lo voy a hacer? ¿Sí? Recuerden, en acceso general, yo lo tengo que hacer aquí y cualquier persona con el enlace. ¿Para qué? Para que lo puedan trabajar y puedan manipular todo. Y cuando lo tengan, pues simplemente ya lo suben para que todos lo veamos en línea. Miren que yo aquí ya puedo agregar más hojas. Si necesito más hojas, miren acá. Yo tengo todo como lo tuviera en Excel. Entonces, para las personas que no cuentan con Excel, que tengan un equipo nuevo y quieran tener todo en la nube, pues miren que esta es una herramienta maravillosa para trabajar. Miren que si yo aquí tengo, puedo tener también el documento de Word. Miren, es como si yo tuviera un documento en blanco. Miren lo que voy a tener. Miren, el documento en Word. Miren ahí. ¿Sí ven? Miren todo lo que yo tengo. Miren. Entonces, yo puedo trabajar aquí. Puedo grabar lo mismo. Puedo compartir. Miren acá. Yo puedo compartir todo lo que ustedes quieran. Puedo hacer todo lo que quiera con esto. Entonces, miren que no necesito eso para nada. Listo. Y miren acá. También puedo tener el de presentaciones, que es como decir el de PowerPoint. ¿Quiero uno en blanco? Miren acá. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Entonces, miren que ustedes pueden. Aquí tienen las diferentes cosas. Y miren que esto utiliza algo que se llama la inteligencia artificial. ¿Sí? Que ahorita está muy de moda. Es el tema, pues, que todo el mundo habla. Que uno tiene el chat GPT para uno hacer muchas cosas. Que él piensa con uno. Él piensa por uno y puede hacer el trabajo. Pero entonces, ustedes no se pueden dejar manipular de una máquina. Recuerden que ustedes son autónomos para presentar sus trabajos. Y una máquina no puede pensar como un ser humano. ¿Listo? Entonces, miren que yo puedo presentar diferentes cosas. ¿Sí? Miren que ahí tengo la presentación, el Word y el Excel. Entonces, miren que esta es una herramienta supremamente poderosa y muy buena para hacer. Y miren que esto va a funcionar con fórmulas y con todos como si ustedes lo estuvieran haciendo. Miren que yo aquí en cantidad, ¿qué le voy a poner? Un portátil 1, escritorio 1, la silla 1, útiles de escritorio, pongámosle que sean 5, la impresora 1, la impresora 1, Ranch 1, Archivador 2, Mouse 1, Pantalla 1 y Resma 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor unitario? Entonces, de un portátil, pongámosle 2 millones y medio. ¿Listo? Escritorio, pongámosle que cueste 200 mil pesos. Una silla, pongámosle 120 mil. Útiles de escritorio, que todo, digamos que le hayan costado $30,000. Una impresora, digamos que haya costado $800,000. Un escáner, digamos que cueste $250,000. Un archivador, entonces pongámosle que cueste $180,000. Un mouse, cueste $25,000. Una pantalla, cuesta $250,000. Y una resma, que cueste $20,000. Listo. ¿Esto tiene IVA o no tiene IVA? Entonces, digámosle, calculemosle a todo el 19%. Entonces, miren que voy a empezar a hacer una fórmula. Igual. Miren que él automáticamente, él me la está calculando. Sin yo ponerme a decir, es esto por esto. Entonces, miren que eso hace parte de la inteligencia artificial que el computador o que el Google Sheet está pensando por uno. Es que usted necesita multiplicar esto por esto. Miren. Y él automáticamente dice, me saca la primera y yo lo que hago es copiarla. Miren. ¿Cuánto? ¿Aplica algún descuento si lo tuviera? Si lo tuviera, sí. Entonces, el valor total, ¿cómo sería? Entonces, yo le digo, igual. ¿Qué hago? Este más este. Y le doy Enter. Y miren que él automáticamente, autocompletar. Sí, aceptar. Miren. ¿Sí? Y miren que él me está calculando absolutamente todo. Entonces, miren lo que yo voy a hacer aquí. Yo a este cuadrito, yo ya lo puedo, ya le puedo empezar a hacer diferentes cosas. Entonces, miren que yo aquí le puedo poner. Esta bol es la negrita. Miren que todo está en inglés. Ahora, yo quiero que esto esté centrado. Miren que es centrado. Ahora, yo quiero que este cuadro tenga la cuadrícula. ¿Cómo la quiere? Toda. Miren ahí. ¿Sí ven? Ahora, miren. Yo quiero que en esta parte de abajo tenga la sumatoria. ¿Cuánto le suma? Entonces, una suma. Miren que ahí la tengo. ¿De qué? De todo esto. Yo le doy Enter. Miren que ahí. Y si yo quiero, puedo copiar esto hasta el final para que me traiga todos los valores. Miren. Ahí lo tengo. Ahora. Miren todo lo que yo puedo hacer. Ahora, digamos que yo tengo esto aquí y yo le quiero poner el símbolo formatear con la moneda. Entonces, miren que yo tengo esto, pero él me lo pone como euros. La cosa es que como el Google está establecido como para toda la parte de Europa, díganme ustedes cómo yo hago para ponerle el formato de número a lo que sea. Entonces, me toca ponerle moneda personalizada y no euro, sino cuál. Entonces, me toca buscar Colombia. Vamos a mirar. Digámosle español a ver si de pronto por aquí. O peso colombiano. Vamos a mirar cómo lo podemos tener aquí. El peso colombiano, miren. Yo le doy a aplicar. Y miren que automáticamente me cambia el euro. ¿Por qué? Por el símbolo de pesos. Entonces, miren que así es la manera como ustedes tienen que trabajar esto. Sí, si lo quieren trabajar. Así. Listo. Entonces, miren lo chévere de esto. Entonces, miren que eso es lo que se trata de trabajar este tema que dice convertir hojas de cálculo de Excel a Google Sheet y viceversa. Entonces, ya saben que cuando yo tengo esto, yo lo puedo compartir con varios colaboradores para que trabajen al tiempo. Si yo quiero una copia, pues simplemente lo bajo a mi equipo, lo trabajo y luego lo subo y lo sigo compartiendo. ¿Sí? Entonces, miren que esto tiene todas las ventajas de eso. Yo puedo hacer fórmulas. Aquí hay fórmulas de todo. Miren. Ustedes, yo puedo insertar aquí una fórmula. Miren que aquí tengo el f de x. Vamos a mirar. Cuando, si yo quiero insertar aquí una fórmula. Digamos que yo quiero insertar la fórmula. Espérame, lo miro. Yo quiero insertar aquí igual promedio. Entonces, miren que aquí lo tengo. Igual promedio de qué? De estos valores. ¿Cuál es el promedio de todo eso? Cierro y enter. Y miren que aquí automáticamente él me está mostrando el valor de esto. ¿Cómo sé yo que el valor o el promedio de estos valores que acabo de señalar? Miren que aquí me muestra cuál es la suma. Él me lo está, él me lo está mostrando. Entonces, el promedio son 905 mil pesos. ¿Sí ven? A diferencia pues de Excel cuando yo tengo que yo puedo calcular el promedio y en la barra de tareas. O él me va mostrando. Entonces, miren. Miren acá otra cosa. Otra fórmula. Igual. Muéstrame cuál es el máximo de todos estos productos. Miren que él marca el rango. Enter. ¿Cuál es el máximo? Si yo quiero aquí tener un valor mínimo. Igual mínimo. ¿De quién? De este mismo rango. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuarenta mil pesos? Vamos a ver. Claro que es cuarenta mil. ¿Sí ven? Entonces, todas las fórmulas que ustedes se las aprenden en Excel, yo las puedo aplicar allá. Entonces, alguien dirá, profe, y todas, todas las fórmulas funcionan igual aquí que en Internet. Pues, muchachos, si no les llega a funcionar una, de pronto porque es la sentencia, de pronto porque cambia un poquito en el Office 365 o en este. Porque miren que esta que ustedes están viendo aquí es como si tuvieran el Office 365. De igual manera, esto se comparte con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes ahí tendrían, si en algún momento no les funciona una fórmula, preguntarle a Google, venga, ¿cómo hago yo para hacer una fórmula, la fórmula tal, con el nombre? En Google Sheet o en Office 365. Entonces, de pronto cambia un poquito la sentencia. Porque eso puede pasar. ¿Listo? Para que no se les, no se les vaya, no se les vaya a cerrar. Entonces, miren que aquí yo tengo todo. También le puedo deshacer, rehacer, imprimir. Miren que aquí tengo copiar formato. Sino que aquí los íconos cambian con respecto a Excel. ¿Sí? Miren que aquí por decir algo, yo tengo la negrita. Miren que esto está en inglés, bold. Aquí, italic, que es cursiva. Miren que aquí tengo tachar, que es el subrayado. Aquí tengo el color del texto, color de relleno, los bordes, combinar celdas. Miren, cuando yo quiero combinar estas dos celdas, yo le puedo decir este, combinar celdas. Y miren que me la deja en una sola. ¿Listo? Entonces, es simplemente cuando ustedes vayan a trabajar en algo de esto, como en un Google Sheets, tienen primero que empezar a hacer pruebas con todas las barras y con todos los íconos que tienen. ¿Por qué? Porque pueden haber o cambiar diferentes cosas. Miren en este. Aquí es alineación horizontal. Miren que tengo las tres. ¿Qué será esto que tengo aquí? Entonces, vamos a mirar. ¿Qué es esto? Alineación vertical. ¿Qué es esto? Ajustar al texto. Rotación del texto. Insertar un hipervínculo. Insertar un comentario. Miren acá. Insertar un gráfico. Miren acá. Crear un filtro y la sumatoria. Tengo aquí funciones. ¿Sí? Entonces, miren que aquí ya tengo el f de x. Por si yo quisiera insertar algo. ¿Sí? Entonces, ya es depende de cada uno, muchachos, cómo es que ustedes quieran trabajar. Ya es dependiente. Ustedes ya tienen que mirar cómo es que van a hacer todo ese tipo de cosas. Pero la recomendación uno y fundamental es que cuando vayan a trabajar este tipo de archivo en internet, primero hagan una prueba ustedes de cómo les funciona. Cuando ustedes ya sepan manejar Excel, pues ahí sí, miren que esto es muy intuitivo. Yo casi yo no lo he trabajado. Yo los Google Sheets no. Pero miren que si yo tengo claro el concepto de Excel, cuando voy a trabajar en esto, haga de cuenta, es transparente. Ah, que yo sé que estos son los bordes. Pues se los pongo. Si no es, pues me toca consultar. Ah, que yo sé que está la negrilla. Si no es, pues miro qué es. Le doy deshacer porque aquí tengo deshacer y rehacer y puedo meter. Miren aquí. Que yo tengo esto y le quiero poner un filtro. Miren, ahí me aparecen los filtros. Pero miren lo diferente que me lo muestra como en Excel. Entonces yo quiero aquí tener la descripción. Entonces yo quiero filtrar por dónde o cómo lo quiero ordenar o cómo lo quiero hacer. Miren, filtrar por valores, por condición. Miren, ¿qué le quiero poner a este? Entonces miren que aquí yo lo tengo. Muéstremelo por el escritorio. Aquí le tengo borrar todo y muéstremelo solamente por escritorio. Listo. Y aquí yo le doy a aceptar y miren que me va a mostrar en escritorio. ¿Sí ven? Miren y miren que me queda esto como un filtro. Yo lo puedo aquí. Le digo seleccionar todo. Me tengo que ir abajo, aceptar y nuevamente me aparece todo lo que tengo ahí. ¿Listo? Entonces miren que así es la manera como yo trabajo en este Google Sheet. ¿Listo? Eso es todo. Entonces miren muchachos. Yo voy a empezar a cerrar. Cuando yo cierro, miren que ustedes dirán, profe, se perdió todo eso porque no lo grabó. Eso es lo bueno de trabajar en línea. Si yo vuelvo y abro el archivo y vengo y le digo descripción de productos. Miren la hora de trabajo. Lo abro. Miren. Tengo absolutamente todo lo que yo acabo de hacer. Fórmulas, todo me quedan ahí. ¿Por qué? Porque eso lo guarda automáticamente. No tengo que hacerle yo nada. Miren que si yo cierro, miren aquí donde está el archivo de guardar. Miren. Aquí solamente dice hacer una copia, compartir. Yo lo puedo descargar o añadir a Drive si lo quiero. Miren. Aquí en ninguna parte me muestra el botón de guardar. Entonces, miren la diferencia que esto tiene de utilizarlo aquí y en Excel. Donde yo hubiera hecho eso en Excel, se pierde todo porque en Excel le dice, desea guardar. Si usted le dice que no, él se pierde. Y miren el Google Sheet cómo es de bueno. Usted con cerrarlo no se perdió porque lo tiene ahí. Entonces, vayan estableciendo ustedes cuáles son las ventajas y las desventajas. Cuáles son las ventajas de trabajar en un equipo localmente el Excel y cuáles son las ventajas de trabajar en Google Sheet en Internet. Que yo lo puedo cerrar y todo me va a aparecer. No se me va a perder. Entonces, ¿sabes que yo estoy muy cansado y yo no quiero hacer eso? Listo, chao. Lo guardé. Ahí quedó. Mañana que venga lo abro, lo puedo volver a abrir. ¿Sí ven? Y ya saben, lo único que yo tengo que tener simplemente es que, pues simplemente yo tengo que tener una cuenta en que, en Gmail, para poder tener acceso a lo que necesito. Y listo, eso es todo. No necesito nada más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, bien puedan. Bueno, muchachos. Entonces, miren lo que les, la última recomendación que yo les doy. Ustedes saben que yo vine ya casi para finalizar o, o, o seguir pues con el curso que les venía dando el instructor EUMIR. ¿Cierto? Hoy es la última clase. Yo les quiero o les quisiera agradecer el tiempo que han estado conmigo. Ojalá podamos seguir en el curso de Excel Intermedio. Vamos a seguir con las mismas características. Pero si les voy a, qué pena que sea tan insistente en este. Pero muchachos, no vayan a dejar de subir las evidencias. Por favor, se los pido. Ahora, con la, con la que, con la asistencia. También ustedes saben cómo ingresar a Kedumática y registrar la asistencia. ¿Sí? Para nosotros mirar, que yo no vaya a estar pasado mañana o de aquí el viernes. Muchachos, por favor, las evidencias. Muchachos, suban las evidencias. Vean que se va a cerrar el curso. Si a mí me cierran y yo no califico eso, yo no les puedo certificar ese curso complementario. ¿Listo? Y mucho menos se pueden matricular para el siguiente. Porque ustedes los ven. Que ustedes están haciendo este curso. Obviamente, si ustedes quieren hacer este curso y pueden pasar al siguiente, tienen que tener primero este certificado para el siguiente. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir ese favor bien grande. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. No sé si tengan alguna pregunta o algo, muchachos. ¿Listo? ¿De asistencia? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que el profesor Eumir o el instructor Eumir les había dado unos enlaces para que ustedes entraran a Queumática a cada uno a registrar la asistencia? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Algunos lo hicieron así o no? Listo. ¿Ustedes tienen ese enlace o el amigo que ahorita me estaba hablando, el ejecutivo, no tiene ese enlace o se le perdió o algo? Listo. Entonces, miren. Exactamente, es así. Sí, sino que, ojo, miren, si de pronto al amigo se le confundió el que está manejando esa lista o ese acceso, escríbanle, por favor, al ingeniero Eumir. Usted le dice, profe, usted me regala cuál es la dirección o el enlace. ¿Por qué, muchachos? Porque él tiene cosas ahí de otros grupos que yo no tengo acceso, entonces yo no tengo cómo ver eso. Simplemente yo le pido a él que él me mande o él ya lo programó para yo mirar la asistencia. O sea, él mañana me manda la asistencia de todos. Entonces, si ustedes tienen algún problema con eso, escríbanle ahora, profe, regáleme cómo yo registro la asistencia y él le manda el enlace. Entonces, cuando él les manda el enlace, ustedes se meten ahí y registran la asistencia de hace ocho días o la que les falte. ¿Para qué? Para yo cuando esté mirando la asistencia, queda listo. Perfecto. No se le olvida, Julián. Julián, cuéntame. Ah, listo. Están mirando, están mirando todos ahí en el chat que acabo de compartir el compañero. Listo. Entonces, miren que así es la manera. Eso. Así. Tal cual. Se meten, ingresan a esa ficha, se buscan. Y simplemente lo que hacen es que registran la asistencia a cada uno, lo que les falta. Y ya miren en las evidencias que les hace falta subir a ustedes para yo poder calificar. Miren, a nosotros nos dan, creo que 24, 48 horas. Yo mañana estoy ocupado todo el día, pero el jueves en la mañana sí me toca madrugar a calificar todo. Entonces, espero ver todas las evidencias subidas de parte de ustedes. Si hay alguien que se le presenta un problema, que no pueda subir la evidencia, ni hoy, ni mañana, como ahorita me dijo una compañera, que lo va a tratar de hacer el fin de semana, entonces yo voy a hablar con administración educativa a ver si me deja la plataforma abierta hasta el lunes, que es festivo. Y el lunes yo entraría a calificar todo para poder entregar los juicios. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar, muchachos. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho la atención prestada y espero sus comentarios o algo, si tienen alguna duda con respecto a alguna evidencia. Y ya listo, con muchísimo gusto, cuídense, ni una feliz tarde para todos. Muchas gracias, hasta luego.